Hoy le vamos a hacer a Rosa un tratamiento con un láser Pixel. El láser Pixel es una técnica que se utiliza para rejuvenecimiento facial. Consiste en aplicar un láser fraccionado, significa que el disparo está fraccionado dejando zonas de piel sana, de tal manera que permite recuperar mucho más rápidamente y es mucho más confortable para la paciente el periodo de después del post-tratamiento. Se puede hacer a diferentes intensidades porque vamos, como casi siempre, a personalizarlo mucho. En su caso tenemos una paciente que está bien y lo único que queremos es mejorar un poco el poro, hacer un poco de rejuvenecimiento porque no queremos tratar nada en concreto, no hay ninguna lesión que queramos tratar. El tratamiento no es muy molesto, si quisiéramos ser más agresivos sí que pondríamos una crema anestésica, pero acabamos de hacer una prueba y no es especialmente molesto y vamos a empezar a hacerlo. Como siempre, hacemos una historia médica, firmamos consentimientos y tomamos fotos para el antes y el después. Empiezo, ¿vale? Es un láser que no tiene especial afinidad por la melanina, de tal manera que no es un problema el estar bronceado, lo podemos hacer con una piel bronceada. Lo que no debemos hacer después es exponerse al sol porque podríamos hacer hiperpigmentaciones, manchas. Podemos insistir un poco más en aquellas zonas que queramos también generar un poquito más de respuesta. Los cuidados en casa son una crema cicatrizante, estar siempre muy hidratado y protegernos mucho del sol.